Llegó la hora de compartir un ratito con nuestro invitado de la noche aquí en Panorama, invitado musical. Se trata nada más y nada menos que de Daniel Baute, quien está estrenando el video de su sencillo solo. Bienvenido, Daniel, a Panorama. Mil gracias, yo muy feliz de estar aquí, gracias por la invitación. Bueno, Daniel, hablemos un poquito del video, dónde se grabó, quiénes son los protagonistas, qué era lo que querían transmitir con esta historia. Bueno, lo grabamos en Subachoque, una finca espectacular. El actor es Simón Ávila, la modelo es Valentina Ortiz y lo que quise fue como mostrar la historia de Solo, que es una historia de tristeza, soledad, pero que al final pues vuelven. Entonces, el protagonista está todo el tiempo como teniendo flashbacks de la relación, cuando todo era perfecto, después pelean en una pelea súper fuerte y transcurre el video y al final pues terminan volviendo, que ese es el fin de la canción. ¿Por qué no fuiste tú el protagonista de esta historia? No sé, la verdad, como que en los videos pasados yo siempre fui el protagonista y en este quería ser algo distinto, como que yo fuera como el que contaba la historia y los otros los protagonistas. Esta canción fue escrita por Guzzi, ¿cómo llegan a esa colaboración? Bueno, Guzzi lo conozco hace mucho tiempo por mi familia, por Valledupar, por Parrandas, entonces cuando yo decidí grabar mi disco empecé a buscar canciones y cuando hablé con Guzzi pues me dijo que él me mandaba una canción y cuando la vi me enamoré de la historia y la sentí como mía y dije no, esa es. Viste, definitivamente yo tengo que interpretarla, me encantó, o sea como que hubo ese clic. Exacto, y él me dijo no, dale, vamos pa'lante, grábala. El video ya lleva un mesecito larguito de haberse estrenado y le ha ido muy bien en YouTube, ¿verdad? Sí, muy feliz porque la gente lo ha estado compartiendo mucho, lo ha estado viendo, he recibido comentarios súper bonitos, entonces muy feliz, la verdad es que los músicos somos transmisores de emociones y entonces siento que está teniendo éxito. Este año has estado con tu trabajo discográfico Mis Raíces, ¿no? Y este es el tercer sencillo que lanzas al mercado, ¿van a seguir lanzando o ya vas a preparar nuevo disco? El otro año ya voy a preparar nuevo material, este es el tercer sencillo del EP que eran cinco canciones y pues esto sí, como quien dice ahí ya terminó el ciclo de Mis Raíces y el otro año ya vienen cosas nuevas. Bueno, ¿cuáles son las raíces de Daniel? Mis raíces son vallenatas, toda mi familia es de Valledupar, yo crecí en Bogotá, entonces tengo la mezcla como de la provincia y de la ciudad y siempre he crecido yendo mucho vallenato en parrandas con reyes vallenatos, con cantantes y artistas muy autóctonos de la región, entonces siempre todo lo que hago lleva impreso el vallenato. Sin embargo, tu música no es 100% vallenato, hoy me estabas diciendo que la defines como vallenato pop, ¿existe ese género por decirlo así? Creo que no existe, pero yo le digo así porque es que cuando voy a las emisoras de vallenato me dicen no, es que su música no es vallenato y cuando voy a las emisoras de pop me dicen no, su música no es pop, entonces ya llegué a la conclusión que mi música es vallenato pop. Vallenato pop y ha gustado bastante porque de hecho la canción solo es una canción con una letra como bastante triste, pero con una música muy alegre, ¿no? Como que incita a la fiesta o al baile. Sí, es para bailar claramente y pues al final es la historia feliz, o sea que el que ande por ahí medio embolatado con sus relaciones, como peleando terminados, solo es la canción para dedicarse. Daniel, esta noche te despides en Panorama con solo, ¿verdad? ¿Solo pero acompañado? Solo pero acompañado, porque tienes que estar ahí mientras yo canto. ¡Ay, qué compromiso tan grande! Bueno Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado en Panorama y ustedes no se despeguen porque ya continuamos con muchas más sorpresas aquí.